¡Suscríbete al canal! En la noche se me agita, estoy loco por quitártelo de señorita Bien aceitado, bien perfumado, en el disco de chamaca te rodea Baby hazmelo pegado, en la noche se me agita Estoy loco por quitártelo de señorita Bien aceitado, bien perfumado, en el disco de chamaca te rodea Baby hazmelo pegado Nena no resisto, eres la dueña de mi alcoba Me gusta cuando aullas de la cama como loba Y yo dando te, 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 duro Poniendo te asustaba a medianoche de lo oscuro Nena no resisto, eres la dueña de mi alcoba Me gusta cuando aullas de la cama como loba Y yo dando te, 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 duro Poniendo te asustaba a medianoche de lo oscuro Una y otra vez una tonática, a veces parece una plástica Pero ella sabe que yo quiero sexo y sabe que yo voy a darle beso Una y otra vez Donática, a veces parece una plástica Pero ella sabe que yo quiero sexo y sabe que yo voy a darle beso En la noche se me agita Estoy loco por quitártelo de señorita Bien aceitado, bien perfumado, en el disco de chamaca te rodea Baby hazmelo pegado En la noche se me agita Estoy loco por quitártelo de señorita Bien aceitado, bien perfumado, en el disco de chamaca te rodea Baby hazmelo pegado Mena espérame que ya voy pa' allá Aquí te espero Oye no quiero que tú te me eches pa' atrás Está bien bebé Porque esta noche vamos cerdo hasta el amanecer Y como quieras que me diga yo te voy a complacer Ok princes, ábreme la puerta que ya estoy afuera Sabe que es de frío, está matándome la carretera A cero grado, ando a la temperatura Ven caliéntame desnuda, hay una noche de locura Ella es una tonática, a veces parece una plástica Pero ella sabe que yo quiero sexo Y sabe que yo voy a darle de eso Una y otra de lunática A veces parece una plástica Pero ella sabe que yo quiero sexo Y sabe que yo voy a darle de eso Desde la noche se me agita Estoy loco por quitártelo de señorita Bien aceitado, bien perfumado, en el disco de chamaca te rodea Baby hazmelo pegado Desde la noche se me agita Estoy loco por quitártelo de señorita Bien aceitado, bien perfumado, en el disco de chamaca te rodea Baby hazmelo pegado Y otra vez hay flow, el de la A y la F Es y production, tú sabes, controlando el juego Wildberries Music, Fireflow Records El monstruo, el monstruo en el lead La voz de la calle Tú sabes nena, esta noche lo haremos hasta el amanecer Estoy loco de nuevo para que sea mi mujer Eres la única que me pone y es loco Y esta noche solo estaremos juntos los dos Ok, bye Adiós.